Saludos con mucho gusto y bueno el día de hoy vamos a hablar sobre la carta astral y la carta natal. Muchas veces te van a dar las docenas porque la carta natal es la carta que nos va a explicar cómo es que los astros se comportaron el día en que nosotros nacimos y cómo es que de ahí van a ir influyendo y esa es la carta astral. La carta astral nos va diciendo cómo es que van influyendo de acuerdo a los movimientos de los astros pero de acuerdo precisamente a cómo se comportaron y cómo es que influyeron en ti, cómo es que hicieron tu código en el día en que naciste. Ahora, ¿por qué les hablo de código? Porque funciona más o menos así para explicárselos a grosso modo. Digamos que tú tienes un programa, una app y le vas haciendo su código y así va a funcionar con ese código que tú le hiciste o también ya sea tiene bloqueos o tiene cosas que no están bloqueadas, tiene, es decir, es como la parte cómo va a actuar, cómo va a funcionar ese sistema, ¿ok? Bueno, entonces esto, esto es precisamente lo que sucede cuando nosotros nacemos y entonces este código baja, digamos así, por bajar de alguna manera, se impregna en nosotros. Ahora, ¿en qué se impregna? Se impregna en tu avatar, en tu parte espiritual y tu alma, que es la parte que ingresa, que vive en nuestro cuerpo, porque este es el cuerpo, es el avatar, es la vasija. El alma, el alma es la que es libre, ¿ok? Pero está dentro, entonces por eso es que deben de trabajar en conjunto. Sin embargo, no sucede así, ¿por qué? Porque precisamente ese código tiene bloqueos, tiene situaciones en las que se te está obligando de así decirle, por así decirle, a comportarte de cierta manera o ser de cierta manera de acuerdo como esté la influencia de los astros ese día. Este es el resumen. Después iremos viendo más cosas, pero bueno, este es el resumen. Entonces, bueno, hablando del resumen, cuando tú solicites tu carta, se te va a pedir tu nombre, se te va a pedir la fecha en que naciste, el día que naciste y la hora en que naciste, ah, y el lugar en que naciste, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque es muy, muy importante. De preferencia, si tienes que saber a qué hora naciste. Si por algo no sabes exactamente en qué hora naciste, pues puedes utilizar péndulo para investigar en qué horario exactamente naciste, por ejemplo, 10.30 y que te suene como que te lo pusieron nada más por poner 10.30, pero fue 10.33, que como que no te cuadra, entonces puedes investigar con péndulo para ver si es correcto o si es más o menos algunos minutos, ¿ok? Es, no varía tanto entre un minuto y otro, pero sí varía. Entonces, de preferencia sí es mejor que sepas la hora, ¿ok? Bueno, ya que tienes esto, te van a entregar, te van a entregar algo más o menos así, ¿ok? En donde puedes ver que aquí están todos los signos del zodíaco y aquí vamos a encontrar cuadraturas, vamos a encontrar oposiciones, dependiendo de los planetas, etcétera, que eso después lo explicaremos. Más a detalle, pero en el resumen de tus cartas vas a poder verlo más fácilmente, ¿ok? Se te va a dar el resumen. ¿Qué es lo más importante que podemos nosotros obtener? Lo principal, o no lo más importante, sino más bien lo básico, lo básico que podemos obtener de aquí. Y eso va a ser, por ejemplo, ¿cuál es tu signo? Si tu signo del sol, por ejemplo, es Aries, ¿ok? Y tu signo de luna es, por ejemplo, Virgo. Entonces, vamos a ir explicando así. Si tu signo es Aries, quiere decir que es una persona muy ardiente, muy candente, no lo estamos hablando en el sentido sexual, sino en el sentido de que puede ser incluso muy explosivo, muy... Y eres una persona muy activa, ¿ok? Y tienes la luna en Géminis, por ejemplo. Entonces, quiere decir que eres un poco inquieto o inquieta. Y tienes tu ascendente en Sagitario. Quiere decir que eres muy simpático o simpática, ¿ok? Aquí está, esta la pueden adquirir también con el 2369 para que la tengan siempre en la mano y si no, bueno, aquí se las colocó, ¿ok? Entonces, así podemos tener lo básico de lo que somos al día de hoy, ¿ok? Si tú me dices, oye, pero es que yo no me considero una persona ardiente o activa, o como tú me dices, si soy Aries, ¿no? Ok, vamos a ir a eso después. O sí, sí me resuena todo esto que me dices, sí, sí, es cierto, pero no me gusta ser así. Bueno, vamos a dos cosas. Una, este es el programa que se te colocó al nacer. ¿Por qué a veces sí sucede? ¿Por qué no? Porque muchas veces es bloqueado por la familia en la que tú llegas, porque también depende de la familia, sus signos que ellos tienen y por lo mismo, pues, el código que traen. Entonces, al educarte, de alguna manera, forzan a que lo que tú estabas destinado a hacer no se cumpla. Pero si tú eres de las personas que sientes que hay algo en ti, como que no logras salir, como que no, 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 te sientes como que no eres tú, pues, es probable que esa sea la respuesta, porque a ti se te impregna un código, pero de alguna manera no se respetó. Y no se respetó y se te enseñó alguna otra cosa, y entonces estás reprimiendo esos sentimientos. Y tú, por ejemplo, dices, yo sí quisiera ser así, pero pues no entiendo por qué. Bueno, hay que trabajarlo. Pero bueno, aquí está la respuesta, ¿ok? Ahora, sí, por el contrario, yo digo, ok, sí, es cierto, y a mí como me describe todo este resumen, sí soy así, pero no me gusta. Bueno, no, entonces, no es justo porque, pues, yo no quiero ser así. ¿Se puede? Sí, sí, se puede. Podemos ir en contra de los astros de ese código que llegó con nosotros. Más que ir en contra es utilizarlo a favor. Bueno, eso es lo que vamos a ver, y vamos a ir describiendo en este, pues, en este curso, si le podemos llamar así, que les voy a empezar a compartir qué es lo que yo estoy aprendiendo, y que estoy aprendiendo no nada más en libros, no nada más en cursos que yo también estoy tomando, sino que estoy bajando esa información de manera innata. Esto que se conoce un poco como ir a tus registros acá, chicos, y traer esa información, que ya sabes que si la tienes, que sabes de alguna manera, que ya la sabes, que de alguna manera está, porque, bueno, ahí entraremos también en la parte que les comenté en algún video, creo que en el pasado, de la Latis, que menciona a Jacobo Greenberg, que toda esa comunicación, toda esa información existe, y nosotros podemos retomarla, bajarla, y entonces sabes que es cierta, porque sabes que ahí está. Ok, bueno, después explicaremos un poquito más este tema de la información que está a nuestro alrededor y que podemos acceder a ella. Los registros akashicos del planeta, a tus mismos registros akashicos, en fin, a la información, en fin, podemos acceder, más aparte, abrimos algunos que probablemente ya la tenemos por vidas anteriores. Entonces solo es como ir abriendo, ir abriendo, ir abriendo, ir abriendo, con tantito a veces que lees, con tantito que a veces ves, dices, ah, ya sé por dónde va, por acá, por acá, por acá, y después lo lees y dices, ah, sí, así era, es porque ya lo tienes en tu registro. Ok, algo así es lo que me pasa a mí, a menos en esta parte de los astros, de cómo nos están incluyendo. Ok, bueno, ahora otra cosa muy importante es que en esta carta te van a decir, bueno, cuál es tu signo solar, lunar, tu ascendente, y también te van a explicar qué influencia tienes, por ejemplo, de Neptuno, y esa influencia, ¿qué quiere decir? Es la parte de tu idealismo, lo que tú idealizas. Entonces, la parte de la ascendente, ya lo mencionamos, es tu yo exterior. Es importante que sepas que la ascendente es tu yo exterior, es como te muestras tú al mundo, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Mercurio es la parte como te comunicas, la Luna es la parte de los sentimientos, Saturno y seguridades, el Sol son características fundamentales, tú ya sabes que es, por ejemplo, eres Aries, Pisces, Virgo, etc. Júpiter determina tu crecimiento personal, Venus, tus inclinaciones, románticas, Plutón, la motivación interior, Marte, el espíritu de lucha, Urano, la libertad del espíritu, y muy importante, tenemos a Lilith, que después haremos un capítulo especial sobre Lilith, y Lilith es el interior arraigado. ¿Qué crees son los deseos y las represiones ancestrales, que incluso vienen de nuestros ancestros y que siguen a nuestro código, y por eso es muy importante entenderlas, alinearlas, equilibrarlas, ¿ok? Este es el resumen. Igual también puedes adquirir esta tablita con nosotros, el mundo 369, pero de todos modos yo aquí te la coloco por si le gustas observar aquí, tener, no hay problema. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo básico que podemos tener en cuanto a la explicación simplificada de nuestra carta natal y nuestra carta astral. ¿Qué es lo que vamos a entender y vamos a ir viendo nosotros? Bueno, vamos a ir viendo ejemplos, vamos a ir viendo situaciones en las que tu vida ha sido, digamos que guiada de alguna manera por los astros. Y bueno, si tú alguna vez viste una película y si no, te la recomiendo que se llama Los agentes del destino, podrás ver que ahí también nos están dando a entender que esto puede ser muy real. Que hay seres, energías o como ustedes llaman, que determinan muchas veces situaciones de nuestro carácter, de nuestra vida. como aquí te lo comenté, de la parte mental, de la parte de nuestros sentimientos, de la parte en cómo nos comportamos o nos mostramos ante los demás, en fin. Entonces por eso es que cuando, por ejemplo, hay energías de la luna, hay unas energías que nos afectan absolutamente a todos. Y por eso es que, por ejemplo, en días de luna llena sucede que hay mucho suicidio y hay mucha agresión también, ¿no? O sea, las personas que se van a hacer suicidio, las que se van a hacer la agresión y a lo mejor tú me dices, bueno, yo no siento que me afecta. Pues perfecto, adelante, a lo mejor tú estás así mucho más influenciado por el sol o por mercurio o algunas otras situaciones. ¿Por qué es importante? Para que lo vayas entendiendo. Porque entonces vamos a poder nosotros usar la información a nuestro favor y no al revés. Podemos cambiarlo, sí, como ya comenté, sí, o utilizarlo a nuestro favor. Porque, por ejemplo, si tú dices, oye, por eso es que a mí en mi ascendente me dice que soy muy tal cosa, muy directa a una persona, muy directa, no me gusta porque me trae muchos problemas. Ok, bueno, entonces no me gusta, pues vamos a modificarlo. Lo interesante y lo importante es entenderlo. Porque muchas veces no entendemos, oye, pero ¿por qué me comporto así? ¿O por qué aquello? Porque, por ejemplo, un dato muy importante que también se te va a dar en tu carta natal es si tu código y todo lo que te está influenciando va más, digamos, hacia la parte masculina o hacia la parte femenina. Y eso es muy interesante porque créanme que te puedes llevar muchas sorpresas a cuando tú piensas, ay, es que no sé por qué actúas así o tal, no soy tan cariñosca, no sé por qué. Pues a lo mejor es porque tienes más una energía que otra, una energía masculina más que una energía femenina. Pero a lo mejor es porque la situación, el día en que naciste, porque por algo se te está obligando a hacer ese tipo de energía. Algunas veces podemos pensar, bueno, qué bueno, porque en la situación de mi casa, pues yo tenía que ser una mujer con una energía más masculina. Pero te voy a decir algo, no tendría por qué haber sido así, porque tendríamos que nacer en equilibrio. Muchas personas dicen que es porque venimos a experimentar lo que nos ha faltado en otras vidas o lo que nos faltó por procesar. Podría ser, yo no digo que no. La situación es que, pues entonces deberíamos enterarnos desde niños que eso es lo que sucede y entonces si nosotros ya nacemos con el conocimiento en nuestra carta natal y en nuestra carta astral, pues entonces en la vida vamos a empezar a entender y accionar realmente de forma correcta. Y si tú piensas que solamente las personas que son, no sé, muy, que se les llama espirituales, que son hippies, que son, no sé, etc., lo que tú gustes creer y que solamente ese tipo de personas utiliza estas herramientas, déjame decirte que no es así. ¿Por qué la utilizan los presidentes de repúblicas, los de países, los utilizan los reyes, utilizan esta información, los dueños de corporaciones, los CEOs, utilizan toda esta información que te estoy comentando, la utilizan ellos a su favor. Y nosotros podemos utilizarla también a nuestro favor. Y obviamente si tú también eres una persona que te preocupas y te ocupas por los demás, pues también a favor de este planeta de la humanidad. ¿Ok? Porque, pues está ahí, solo es cuestión de si estudiarla, si analizarla, y entonces ir entendiendo el por qué y para qué situaciones. De hecho, hay cartas astrales de los lugares. Por ejemplo, si tú dices, es que yo vivo en tal lugar y siento que hay una energía rara, sí hay cartas astrales de cada lugar y de cada zona. Sobre todo de países y también de algunos estados de esos países. Entonces eso también es importante, porque hay veces que tú dices, es que yo siento como que no congenio aquí, como que hay algo raro, como que... Bueno, entonces si entiendes la energía, vas a poder entonces conocerla y entonces transmutarla, vivir más, fluir, porque entonces ya dices, ah, ok, es que aquí hay una energía de agresividad y yo soy una persona demasiado pasiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender a nadar en esa energía en lo que yo estoy aquí. Eso no quiere decir que voy a ser una persona agresiva. No, sino aprender cómo hacerlo, porque ya sé que esta zona tiene una energía de agresividad. Estoy en una zona en donde es demasiado pasiva y yo soy demasiado activa. Y entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, hay de dos. También no te mudas o aprendes a fluir y aprendes a ir llevando las cosas a un equilibrio. Pero eso es importante para que entonces también no siempre estés en desacuerdo y entonces tu energía siempre está chocando con la energía del lugar en el que estás. o chocando, por ejemplo, con la energía de tu propia familia, de tu pareja. Para eso nos va a funcionar esto. Y bueno, eso es todo el día de hoy. Seguiremos con toda esta plática sobre los signos astrológicos. Cómo vamos a hacer para que conocerlos y a la vez para realmente vivirlos como nosotros debemos vivirlos. Vamos a seguir adelante con todo esto. Hasta la próxima. Suscríbete, dale like, comenta y que tengas una vida más ronda. ¡Gracias! ¡Gracias!